¿Qué es la Universidad de Zaragoza? Y ahora estoy investigando un conjunto de pinturas murales de la ciudad de Tarraco, Tarragona, y viendo lo que nos pueden decir para exprimir fundamentalmente el programa decorativo que encerraron las paredes y cuándo se hicieron, la fecha. Entonces, de los pocos fragmentos que tenemos en esta caja, veis qué cosas más curiosas salen. El primero que se obtiene es este trocito. ¿Qué nos dice? En primer lugar, que en superficie hay imitación de un mar. Si pasamos el dedo por la zona superior, hay una pequeña concavidad, una rebaba, que nos indica que estuvo situado justamente la parte más alta de la pared, junto al techo. Y además, ¿qué nos dice? Pues que tiene un bisel que si le damos la vuelta, veremos que nos marca que aquí hubo una ventana. ¿Y por qué? Porque quedan las improntas de los mampuestos pétreos del muro donde se fijó el mortero. Y aquí hubo una madera que señalizaba el marco de la ventana. Y esta pintura, lo único que hizo fue recubrirla y decorar, y aquí nos indica que justamente en el nacimiento del techo, bajaba el lado izquierdo de la ventana. ¿Qué más nos dice este fragmento? Verán ustedes que hay dos líneas negras y dos líneas blancas. Significa que esto es la marca de que aquí intentaron reproducir un sillar marmoreo, una placa de mar. Pero el pintor quiso resaltar que tenía volumen. Y para dar volumen, ¿qué hizo? Señaló dos líneas blancas y dos líneas negras. Con lo cual, la luz viene desde arriba, choca, ilumina la ranura de arriba y da la sombra debajo. Esto significa también que estamos en una época muy antigua del mundo romano. Pero sigamos avanzando. Debajo de este fragmento vino este otro que sostengo en la mano. Veis que la parte superior izquierda continúa la imitación valmorea, la línea negra sigue. Y aquí debajo aparecen ovas y dardos. Es un cimacio romano. Y por último, tenemos esta pared, dispiso de lo que es un techo. De hecho, lo guardamos aquí y cuyos fragmentos, solamente ha restado este, queda una cuadrícula con más casetones. En resumidas cuentas, tenemos los fragmentos fundamentales que llamamos clave para poder ver cómo fue el esquema compositivo que hemos podido restituir sin grandes dificultades. Y que ahora les voy a mostrar el primer roceto, todo esto es la pared que hemos podido reconstruir. La parte superior que hemos visto en el fragmento anterior estaría aquí, aquí estaría la ventana. El timacio de ovas y dardos se reproduce en la parte superior. Vendrían grandes paneles por parte media y abajo estaría el zócalo. ¿De cuándo es esto? Pues, estilísticamente, si lo comparamos con lo que estaban haciendo en la península itálica y concretamente en Pompeya, porque esto es de gusto pompeiano, es del segundo estilo. Bueno, fecha entre el 60 y el 50 a.C., que está pasando en Tarragona en este momento, en la capital de la tarragonense, la antigua Tarrago, pues que hay una reforma urbana impresionante. ¿Y qué es lo que han hecho? Derribar estas paredes, que eran viejas, para construir otras más modernas, nuevas.